Amigo José, José Lara Mira, te mando aquí tu video, ¿sale? Ya los en plaquilla, ya los en ella, mi caso Ya están ahí ¿Sale? Puedes mirarlos Este es el primero Este sería el segundo Pats amarillas, amarillos, guías blancas, ¿sale? Igual sacamos los pesos Y van con su tolerancia, amigo Este es el tercero, amigo Sale igual ya en plaquilla y en ella todo, amigo El tercero y este es el cuarto Es un gallón, amigazo, la verdad Es un gallón Lo sacamos ahorita y Se dejó ir al gallo que tenemos en las manos No, no, le dio una muy buena Muy buen registro, la verdad Muy buen gallito Pues Espero, espero que te gusten, amigo Para el amigo José, Lara Van para León El día de mañana Ah, no, van Vamos a hacer un pequeño cambio, amigo Sale el día El día Mañana Mañana jueves Este Mi chofer me dice El de Primera Plus Que va a salir hasta La noche, mi amigo ¿Sale? Sale hasta la noche A las once de la noche Él Yo llegaría Primeramente Dios A León A las cuatro de la mañana Amigo ¿Sale? Bien, amigo Ahorita seguimos platicando Si quieres Si tienes alguna duda Ahorita platicamos Este El camino del video Lo ves Y ahorita Ahorita platicamos Amigo ¿Sale? Checalo Velos bien Son estos Amigo ¿Vale? Muy bien Estamos en contacto Ahorita platicamos Ahorita platicamos